¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí yo Jerry13 y estamos en un nuevo vídeo de Brawl Stars. Y como veréis estamos con mi compañero Marcus Onipunisher y no pudisteis oírle en el anterior vídeo de trío de épicos. Y aquí lo tenéis, Mark. Hello. Aquí está una chiquisima. Pero 8. Y el otro Spunisher que bueno, no lo vais a oír hoy. No puedo tener muchas llamadas porque si no también se ve Ryan Moms. Vamos a empezar por trabajar, trabajar. Venga, venga. No puedo tener muchas llamadas. Venga, venga. ¡Gracias! 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 ¡Me matan! ¡Qué basura! ¡De verdad! ¡Qué basura! ¡Que probamos en Caza Estelar otra vez! No sé si te escuchará muy bien a ti, pero bueno. ¡Joder! Me estoy bajando, me escucho así. Bueno, va, venga. Probemos. ¿Quieres que cambiemos tú, yo, Tara y tu genio? No, quiero subir a Tara. Ah, venga. ¡Gracias! ¡Bah! Hombre de los tres míticos, es genio ser el que tengo mejor. ¡Por favor! ¡Para la vida! 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 ¡Que para la vida! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Por fin! ¡Gracias! ¡Yo creo que estoy soñando! ¡Yo creo que estoy soñando! ¡Venga! ¿Le damos otra trapa gemas? ¡Venga! ¡Venga la revan... ¡La revancha ya vale! ¡Ostras! ¡Se me había buleado un montón! Me salía que me daban la ficha de trapa gemas ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué asco de juego, tú! No, dejemos atrapa gemas que sabemos que no vamos a ganar ¡Gracias! Ahora toca a Siege ¡Destroy the enemy, baby! Yo creo que esta triba en aseo psicológico Tengo que escuchar a tu hermano ahí En plan de que basura del juego el pornite ¡Gracias! 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 ¡Pues tenemos aquí! Y encima nos lleva el Tornadito ¡Puedo hacerla igual! ¡Adoro! ¡No! ¡Gracias! 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 Que lo ponga en los comentarios ahora mismo Que quepa el video y ponga que cierre A ver si es raro Y ponéis el mismo Y ponéis el mismo ¿Quién ha sido? Que asco Yo creo que me cambiaría cara Porque es que la vas a tintear Va a ser jarto fuerte Como lo tintees Que probamos una Yo creo que este trío No va a servir para nada Nunca, nunca Voy a dejarlo en volumen porque quiero que te escuchen Todos los tríos Yo creo que el peor Tendría que ser su Mimora Viva No lo veis Tendrido Tendrido ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, qué buena! ¡Suscríbete al canal! Tengo que aprender más con conocer la multidez. ¡Qué genio, tío! ¡Ojo! ¡Que esto puede ser empate! ¡Empate! ¡Empate! ¡No lo sabía! Ya iba a decir, cuidado que Penny se nos cuela. ¡A ver! ¡A ver, tú, compatriota! ¡Compañero! ¡Me cago en ti! ¡De verdad, amigo! ¡Me estás tocando lo que no bebes! ¡No se nos cuesta! ¡Presenta! ¡Nos temen! ¡Ah, no! ¡No! ¡Maj, no! ¡Vamos! lo hacen, o sea, hay que acabar está peñando está peñando como no está peñando o no está, es un victorias es un victorias vamos 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 Starflyer por fin caja por favor da mis gemas me cago en todos los tickets pero que quiero dos gemas dos gemas ¿qué hacemos? pues le damos una más atrapacemos una más vale, venga uy, me estoró atrapacemos ok chicos, perdón por el corte que, bueno me han llamado sencillamente ha sido eso, ok y bueno ¿por dónde íbamos? es cierto, revancha de de atrapacemos para confirmar si este trío es una basura se ha acabado el vídeo no falta una partida tío, venga va denle, denle vamos vamos punisher mortis venga rapdú venga, eh venga, venga aquí está la ganamos esta la ganamos por España si la ganamos chavales por la patria tío, ¿qué pasa con las caras? ostras si esa piper llega a ser un mortis hubiese llegado a ser trío contra trío que rata se me ataron no, cuidado que tiene no la habéis ni dejado ni hacer la ulti tío vale que hay una partida es muy bueno no, no no voy a asbar porque te puedo atraer ojo una gema vamos giros, giros giros vale, vete vete, vete vete tú puedes soy tu salvador ¿no te proteja? ¿no te proteja? ¡no te proteja! ¡no te proteja! ¡ah! ¡vamos! ¡qué buena! ¡qué buena! bueno vídeo bueno vídeo bueno, bueno vídeo iba a decir vídeo bueno chicos espero que os haya encantado este vídeo ya sabéis suscribíos y dadle like si os ha gustado esa partida por España por nuestra paz no, no, no no hay que ser tampoco vas a ser aquí yo respeto de donde seáis yo os quiero vale, os amo veáis de donde me veáis si me veis de Australia si me veis desde la Antártida me da igual yo os quiero porque hemos llegado a los 50 ¡los 50! y en teoría ahí tendría que haber un filtro de de celebración pero vídeo de futuro pero bueno vídeo de futuro editará este vídeo así que que os vaya bien la vida la vida hoy hace un día perfecto que vaya todo bonito y hasta otra ¡chao! despido de Mark ¡adiooo! ¡ay! ¡suscríbete al canal!